La palabra de la subjetividad en esta época llamada de crisis es necesario entender la potencia del término crisis. En cuanto a una de sus traducciones posibles es el término oportunidad. Sin ahondar en la etimología de la palabra crisis, debemos juntar oportunidad. ¿Para qué? ¿Desde dónde la oportunidad? Y por ahí entonces en la cumbre del presidente de democracia progresista de América Latina en Viña del Mar, sorpresivamente el marco Aurelio García, miembro de los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, señaló que tenemos que pensar, él dijo los progresistas, el poscapitalismo, y eso agregó, dependerá de lo que suceda en los movimientos sociales. Entonces tomaré para esto una gran pretensión que no podré cumplir, hablar con claridad y certeza de subjetividad y poscapitalismo. Pondría ante ustedes entonces solo unos apuntes y iré a reflexionar sobre estos dos grandes temas, y creo que de ellos surgen los debates que no se aguardan. Quiero señalar al pasar que no hablo como psicoanalista, sino como militante social, un título que faltó en mi título, de miembro del comedor Custíbez de la Boca de su asamblea, quiero decir activista, y desde allí es que quiero tomar la palabra. Entrando al tema de la subjetividad, ¿qué es un sujeto? Entonces vemos que todo el mundo lo usa de una manera más cotidiana, se dice ese sujeto tal cosa, o la construcción de un nuevo sujeto político, o se dice la subjetividad contemporánea. Este modo de tratarlo casi electoral, tipo elija usted qué quiere decir con la palabra sujeto, es el correcto, es un comodín, el sujeto es aquel sitio que habla en tanto usted lo dice, y que lo atraviesa en el momento de decirlo, para situarlo de un modo transindividual, en su relación con los otros, más allá de que usted sepa en qué está enredado, usted y los otros. En el límite, la subjetividad es un fenómeno que escapa a toda clase de condicionamiento individual, exceso en esa instancia individual. Y además debemos señalar que el sujeto tiene relación con la verdad, sujeto y verdad están relacionados, así hablar del sujeto implica hablar de la verdad como lugar dentro de una lógica. Por eso señalé antes que el sujeto es un comodín, se arma un texto y se coloca un sujeto que funciona en ese texto que se armó. Podemos decir el sujeto es un candidato a ser ocupado por quien toma la palabra, presentando un lugar que lo excede como individuo y en relación a la verdad. Como antes señalé, habla como subjetividad. La palabra clave es transindividual. Un ejemplo posible es aquel discurso que pone en forma al sujeto con nombre propio, en el lugar del elector. El sujeto de la democracia en las grandes masas votantes, perfectamente negociables. Y lo que otorga al votante es un sujeto, es una doble inscripción. Por un lado, saber que es parte de una masa. Por el otro, suponer que practica un acto individual, que además percibe esto en lo fundamental, como acto de peso verdadero y a veces decisivo en lo que ocurre en dicha votación. Lo compromete sin más responsabilidad que haberse quizá equivocado. Esta doble inscripción, este imposible de todo lleno, es lo que caracteriza al sujeto en una división que le impide completarse por el mismo. El sujeto participa entonces del campo de ilusión y de una participación verdadera. Gracias. Gracias. Gracias.